Bueno, hemos venido hace unos 15, 20 días a anunciar a los vecinos que existía la posibilidad de hacer unos microcréditos para conexión de gas natural. Hoy estamos extrayendo ya los contratos de préstamos de esos microcréditos, los primeros 16 que han salido aprobados. Los vecinos hoy están firmando ese contrato ya, a donde el Estado se compromete a hacer ese préstamo y los vecinos a su vez a devolver ese préstamo en 60 cuotas iguales. Esto quiere decir que estos contratos ya estarían habilitando la inminente obra, digamos, de conexión de gas natural en cada uno de los domicilios. ¿Cada persona ya tiene su presupuesto? Así es, hoy están ellos conociendo cuál va a ser el importe de la cuota. Las cuotas están alrededor de 300 pesos, algunos 290, 230, depende de los metros de conexión que tengan que hacer en su domicilio. Creo que es una gran oportunidad porque por lo general es muy costoso conectarse al gas. Tal cual, por ahí hay vecinos que hace mucho que tienen la red de gas natural pasando por la vereda de su casa, pero no han tenido la posibilidad de tener todo el dinero junto que se necesita como para hacer la conexión. En esto hay que tener en cuenta que se necesitan materiales y se necesita pagar una mano de obra de un gasista matriculado. En este caso el microcrédito lo que entra es a cubrir, digamos, esos dos costos y el vecino va a tener que devolver el microcrédito en 60 cuotas que van a cubrir esos dos costos. ¿Eso cubre? O sea, hablamos de material y también de mano de obra, o sea, ellos no tienen que pagar nada, digamos. Así es, este microcrédito cubre hasta 20 metros de conexión. Si la obra tiene 22 metros, por ejemplo, tiene un excedente, esos dos metros ya es un acuerdo privado entre el gasista y el propietario. Lo mismo hay que decirle a los vecinos que este microcrédito considera dos tomas dentro de la casa, es decir, puedo tener la cocina y el calefón instalado, pero si quiero una tercera toma, esa tercera toma también puede ser un arreglo, digamos, privado entre el gasista y el propietario. Esos son los únicos dos casos en los que el vecino tendría que poner dinero, ya lo que arregle directamente en forma privada con el gasista. ¿Cuándo van a poder contar con el dinero? No, el dinero no se le da a los vecinos, sino se paga directamente la obra cuando la obra sea finalizado y eso lo cobra en el caso de que el gasista ponga los materiales, lo cobra el gasista. Y en el caso de que el gasista no ponga los materiales y los materiales sean requeridos de una empresa, se le paga a la empresa que ha firmado un contrato con nosotros, que en este caso es la empresa Gas Market, y se le paga la mano de obra correspondiente al gasista. El gasista tiene que esperar a que termine la obra, digamos. Exacto, el gasista tiene que terminar la obra, Gas Nord tiene que aprobar que la obra está bien hecha, tiene que dar la aprobación y en ese momento ya se inicia lo que es el proceso de pago al gasista.